Yo quiero estar cerca de Ti, Señor, quiero sentirte junto a mí. Quisiera ser Tu voluntad, Señor, quiero vivir solo por Ti, yo quiero estar cerca de Ti, Señor, quiero sentirte junto a mí, quisiera ser Tu voluntad, Señor, quiero vivir solo por Ti. Dame poder para vivir, dame poder para vencer, dame poder. Dame poder para vivir, dame poder para vencer. Dame poder para vivir, dame poder para vencer.